Tengo que tirar los tres a la vez, tío. Nos ponemos los tres y le damos al botón. Y estoy con Famechurri, con Panchas87, grabando otra vez en un mapa de aventuras. Hola a todos, chicos, chicas, hombres y mujeres, ¿qué tal? Este creemos que es de zombies, en plan como el Call of Duty. Bueno, ¿qué tal, youtuberos? Y bueno, vamos a... ¿Quién las lee? Venga, la ardeo yo. Ah, mirad dónde estoy, mirad dónde estoy. Empieza a mirar dónde estoy, mirad dónde estoy. Empieza la lectura. Encuentra una cama en la casa y duerme. El botón está en el dormitorio, en la primera planta. Cuando la luz se apague, tú necesitas ir fuera. A generadores de poder, la luz de detrás. Entonces, cuando estés en la tercera planta, reactiva el breaker. Sobrevive a las 25 olas de monstruos. Venga. Va, espera, no le deis al botón, mente, da. A ver, ¿tenés el game mode o no? Pancho, intenta volar. No. Vale, meteo. Corre, métete, Pancho. Venga, va. A ver, lo que es. No, no estás metido. Ya, ya. Dale, dale. Hemos caído ya. No. No. Lol. A ver, quitaos un momento. Ah, espera. Que se tire uno y nos teletransportamos a él. ¡Ah, no, tío! ¡Ah, no, tío! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tepe. Tío, ¿pero qué está pasando? ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Barras, tío! ¿Qué está pasando, tío? Pancho. ¡Hala, tú! No, no, no. Tienes que poner primero tu nombre. Ah, primero mi nombre. ¿Pero qué está pasando, tío? ¿Qué? Nada, ¿qué te estás? ¡Hala, tú! ¡Guau, cómo he molado! Vale, ya estoy contigo, Pancho. A ver, Juanma. Álvaro, reinicia y graba eso tú, macho. Que es bestial. No, si da igual. Si es una caída. Que Álvaro, hazme TP que a mí no me la acerta. MTP, venga. Ya está, hala. Vamos a la casa. ¡Hala, tú, tú! ¡Qué miedo, chaval! Pancho, venga. Además está la nieblecita está... ¡Venga, anda, entrad! ¡Madre mía, qué miedo! Tú, pues mira, qué casa. Habrá que buscar cofres, ¿no? Tú, ¿cómo se han currado esto? Flipa, chaval. Vamos a buscar algún cofre. Yo estoy en ello. Yo estoy arriba, ¿vale? Yo busco por arriba. Vale, aquí no hay cofres. Vale, nosotros dos miramos... Vale, hay papel. Hay 63 de papel. Yo aquí solo veo un timbre. Un pollo tengo yo. 63 de... ¿Qué habéis hecho? Vale, aquí hay un libro. ¡Yo, llamad al timbre! Mirad, callaos, callaos. Aquí hay un cofre... No, espera, aquí hay un cofre con muchísimas espadas. ¿Cuántas? Va, va, cógelas todas. Venid. No, es que hay muchísimas. Bueno, las cojo y ahora os las doy. Vale, aquí hay un cofre con una armadura. Vale, uno se pone el gorro y las botas, otro el pantalón y otro la pechera. Tú, no, cogedlas entre todos porque yo no puedo coger todas las espadas, ¿eh, chavales? Va, va. Es que hay como unas 20 por ahí, chavales. Pero ¿dónde están? Esperaos, que abajo. Y aquí hay que darle para empezar, macho. Esperaos, que estoy buscando aquí cosas. Yo también. Vale, yo ya estoy preparado. Encima están las puertas abiertas, macho. Mira, un cofre aquí también. Aquí hay muchísimas flechas y tres arcos. Vale, yo quiero un arco y flechas. Si tenemos tres, justos. Vale, Pancho, ¿las espadas dónde estaban? Mira, están aquí. Ah, mira, está ahí el botón de empiece. Cogerme algunas espadas, que yo he cogido más fleas. Te van a sobrar, macho, si te van a sobrar. Te van a sobrar, eh. Pero coger. Eh, ya he cogido espadas, yo, muchas. Toma, pancho. Espera, espera que te cojo. Y pociones de salud instantánea. Tengo aquí a tope. ¿Qué dices? Pues va a ser flipante, chaval. Espera, a ver. Eh, por aquí, por aquí, ni no. Alvaro, tío, que descarga, que descarga más buena, chaval. Es verdad, es la leche, tú, este. Qué mapa, hijo de Dios. A ver, veinte, dame, 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 dame una o dos espadas, o tres. Toma, toma, que te doy cinco, que tengo muchas. Vale. Joder, ya ha llegado el cebao. Toma, que te doy cinco. Dos. Y, y, y una cosa, eh, darme comida, si tenéis. Espera. Yo tengo un pollo solo. ¿Solo? ¿Cómo? Pues debe haber más cosas. A ver, sartos. Toma. Tienes sartos. Ah, vale. Tienes este botón. Para ti. Y sesenta. Flechas para ti, ahí la llevas. Ah, vale, muchas gracias. Y toma, espera, pociones. Una, dos, y tres. Cómete. Ya va, el tonto del Danx y se coge una. Toma, Danx, toma otra. Toma, anda, Pancho. Toma, toma, que te doy dos. Oh, tío, esto es una masacre, me estáis dando cosas. Hacete, toma, Danx. Una, dos, y tres. Va. Y un arco, un arco, y sesenta y cuatro flechas. Va. Y esa armadura es mía, o alguna es mía. No pasa. Ah, y me han tocado los pies, qué mala suerte. Esto es tuyo. No, los pies son de Juanma. Ah, vale. Dame, no. Ah, vale, perdón, perdón, toma. Gracias. Pero yo solo tengo una armadura. Tengo solo la de las piernas. Vale, venga. Me vais a coger algo más. Pada igual a tope, power. Álvaro, ¿dónde estás? Ya hemos empezado. Ah, 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 ah. Tú, tú, corre. Ala, ala, ala. Madre, madre. Madre. Tío, ¿cuántos hay? Vámonos, vámonos. Corre, corre. Yo te cubro, yo te cubro. Sal. Sal, sal, yo te cubro. Venga. No, tú, que me quedo yo aquí solo en la casa, tío. Me vais a dejar aquí. No, tío, yo estoy en la casa, eh. Mátalos. Yo estoy en la casa, estoy aquí. Alba, no te he encontrado una alza muy rica. Venga, Alba. Va. Ahí vienen más. Mira. ¿Dónde? Aquí, mira. Hola, tú. Encima apagan la luz, macho. Vale, hay que encontrar el generador. Qué miedo, qué miedo. Hay que encontrar el generador. Sí, ¿dónde estáis? Por favor, tú, que... Madre mía, tú. La primera planta está el generador. Está en el tercer piso. Va, Juanma, te veo. Juanma, te veo. Tengo comida saco, tengo comida saco. Ah, vale, vale, vale. Sí, me acabo de encontrar. Vale. Está ahí donde he encontrado, Pancho. Yo ya no veo comida. Hay hornos. Vale, vale. Vale, no hagáis nada, que estoy metiendo comida en los hornos, ¿eh? Vale, segundo piso, ¿lo habéis visto vosotros? Pancho, no cojas nada todavía. Espérate. Joder. Veniros a la cocina, tú, que aquí nos encerramos no hace bien. Es verdad, veniros a la cocina. Que estoy buscando el tercer piso para encender el generador. ¿Qué? Espera, que le voy a meter un flechazo de aviso. Vale, ya está. Oh, tío, viene, viene, que viene. Ala, una tele. Voy a verla. Tío, Álvaro, eres retrasado. Que no, que voy a buscar a ver por dónde subo al tercer piso para encender esto. Diana, muerto, ha muerto. Ya. Ya estoy en el tercer piso. Vale, ya podemos empezar a coger comida, ¿eh? Que hay mucha. Venga, va rápido. ¡Ah, tío, un zombie! ¡Mierda, mierda, mierda! Vale. Yo como, ¿eh? Yo os lo digo. Vale, ya está. Os he encendido las luces, ¿eh? Dadme las gracias. Va, gracias. Hola, tú, ¿cuánta comida? Vale, cuando queráis ya empezamos otra. Sí, yo os he encendido los cocidos, ¿eh, Pancho? Toma, ven. Yo, toma. Ah, ahí filete. Ah, gracias, tío. Y si hay muchísimos. Mira, Álvaro, vente abajo. Ala, es verdad, chaval. Si hay muchísimos. Tenemos muchísima comida ya. ¡Ah, tío! Ah, vale, vale, salvarlo. Vale, a ver, que uno cubra cada puerta. Coge. Álvaro, coge. No, si yo tengo cosas. Aquí sí que hay zombies. Bueno, tú, yo me. Aquí sí que hay zombies. Tío, mierda, mierda. Ahí ya sí en cada uno, tú. Tío, me están echando fuera de... Tío, ahí... Dios mío. Juanma, cierra, cierra la puerta, que si no nos entran. Tío, 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 tío. ¡Mierda, mierda! Tío, pero ¿qué haces fuera? Hay muchísimos. Hay muchísimos. Nos acorralamos en la cocina, tío. Espera, que voy a correr. Cerrar todas las puertas. Tío, mierda. Caputo, caputo. ¿Qué haces para las puertas, tío? Tío, aquí hay... Aquí hay muchos. ¡Van a entrar! Tío, tío. ¡Eucar, que cerramos las puertas, tío! Eso no se puede cerrar. Esta no se cierra. Cago en diez. Ah, perdón, perdón. Ahí metió un espadazo, tú. Perdón, perdón. No, si no pasa nada. Ah, hijo, yo me he quedado con poquísima comida, chaval. Vente a recuperar. Come y recupera. ¿Qué estoy haciendo? ¡Hala! ¡Hala! ¿Los filetes y otros cocidos, hijo? ¡Madre! ¿Cómo van? ¿Qué es que soy un crack? ¡Lol! Estoy oyendo más zombies, tío. De gracia. Sí, sí, joder, tú. Están subiendo. ¡Dos! ¿Qué dices? ¡Corred! Espera. No, a la cocina. Todos a la cocina, tío. Que aquí les podemos matar. Espera, sonido activado. Eso, defendedme. Ah, tío. Uy, eso suena a portazos. Ah, ¿cuántos portazos? Sí, sí. Voy a ver cuánto lleva el vídeo. Si no, lo paro y sigo grabando otro. A ver. ¿Cuánto vale? Va, va. Lo dejo aquí y sigo grabando otro. Mira qué zombi este.